El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se puedan presenciar. El empate con más goles se produjo en Barcelona en la temporada 42-43, con 5 tantos para cada equipo. Ha llovido mucho desde entonces. El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque a esto lo llamemos amistoso, está claro que la multitud no piensa lo mismo y estamos de acuerdo. Sí, 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 claro que sí, hombre. La verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus rivales a terremoto, sin importar el tipo de partido que sea. Me compadezco del equipo arbitral, que va a tener que poner orden sin sacar demasiadas tarjetas. ¡Gracias! 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 Es difícil elegir con este equipazo, pero hoy me quedo con Davor Zucker, por supuesto, un delantero total. El croata está en un momento de forma increíble, todo lo que toca lo convierte en gol. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. Chica Popescu. O tan por retrasar esa pelota. La bombea fuera de peligro. Cristian Panucci. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Sidor. Va a tener que hacerlo solo. Ahí, claro con tanto. Y por tanto falta. Sergi. Guardiola. Busca una buena jugada. Menudo disparo. Menudo manopla del portero. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Cristian Panucci. Se saca un centro. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Está hecho un mago del balón. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! ¡No! El partido. Él se le da el compañero, ¡es fine! ¡Porque se la toca Logan Walker! Que le fue el cuerpo a la perfección. Quien. Ha hecho la pelota de Geni. ¡Suscríbete! ¡Se ponen por delante! Es el resultado que los aficionados buscaban y soñaban además Y ahora tienen que trabajar a partir de él Y devuelve el balón al centro Uno en cara, a ver Amplamiento de falta para el Real Madrid A eso le llamó yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada En esos casos, es algo inevitable, la verdad ¡Sigor! Lo normal, ¿eh? Lo normal es que es la distancia, lo peor No ha sido mal disparo, pero yo creo que pudo ser mucho mejor ¡Stoico! ¡Zigor! Su rival, bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 ¡Zigor! 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 Zigor! ¡Zigor! ¡Balón arriba! ¡Consigue! ¡Llega la ocasión! El Real Madrid vuelve atrás Balón por esa banda Y el árbitro pita Y señala falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Está ofendido No entiende que la jugada suele tarjeta Pero si no se tranquiliza Puede que vea también la roja Y pega directamente en la barrera Quiere subir el ritmo Manda un pase largo Se ha dejado el alma Para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate Busca una buena jugada Los dos jugadores luchan hombro con hombro La intercepta La intercepta La manda arriba El Barcelona Trata de crear juego Un gran esfuerzo Siendo como es un jugador Que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse Pasó la línea Cristian Panucci Menudo repertorio Tiene este chaval Se hace con ella Consigue salir Balón para arriba Llegamos al final Del primer periodo Se han medido de cerca Los dos equipos Aunque uno de los dos Con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuirse Principalmente a los delanteros Pero yo creo que también Hay que cecnicar A los centrocampistas Han trabajado incansablemente Apoyando tanto en defensa Como en ataque 1-0 Un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Ya han empezado Los segundos 45 minutos El Barcelona A un gol por delante Chicapupescu Raúl Redondo Balón arriba Decide mandarla Hacia adelante Chicapupescu Trata de colarla Entre líneas ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Eso está muy lejos! Cuando veo jugadas así Se me ponen los pelos Como Scarpians Se mereció gol La verdad Redondo El Real Madrid Trata de crear juego Cábor Súker Decide jugar por la izquierda Cábor Súker Cábor Súker Cábor Súker Cábor Súker Cábor Súker Cábor Súker Prefiere jugar el balón en largo Ha interceptado el pase Y desbarata su ataque Sergi Una gran jugada por la izquierda Sacará Petróleo de ahí Balón en largo Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto Chicapupescu Decide mandar hacia adelante Cristian Panucci Prefiere jugar en largo La juega hacia la... ¡Allá salta Canegián! ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salgado totalmente la papeleta de la defensa Sergi ¡El mal fiel gol! ¡Un culpino a la jugada tan y como esperaba! ¡Vienen ya un colchón de dos goles de diferencia! ¡En una sola vez! ¡Que lo deja respirar! ¡Le da aire a su equipo! ¡Es por la parte! Ha dejado hasta de una plaza Es un jugador muy difícil de parar Pero al menos ha tratado de destabilizarlo por todos los medios Pero no hay que ver ¡El Real Madrid va a tirar del banquillo! ¡Hay cambio! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Tiene el partido de cara ya Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios ¡Está siendo una jugada demasiado raro que equipar! ¡Qué buen balón adelante! La pelota encuentra bien a su destinatario El Real Madrid se está empezando a quedar sin idea Intenta morir a la defensa Pero si se forzó no era un fruto ¡Balón templado! Recibe el balón en una buena posición ¡Está en el área! ¡Ha cortado el envío! ¡Un despeje providencial! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡La suelta! ¡Qué buen contropelo! ¡Qué bien le pega! ¡Alejado! Hombre, se buscó bien la posición Para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Parece que tenemos un nuevo cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie Ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas ¡Cristian Panucci! ¡Al cortado! ¡La manda arriba! ¡No dudó en interceptar! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Juega hacia la banda! ¡Guzana alopada es buena! ¡Acabará en ocasión! ¡Balón en largo! ¡Desde nuevo promete! ¡Cristian Panucci! ¡Redondo! ¡Huelca hacia la derecha! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Y sigue avanzando! ¡Y la cuelga! El rey de Madrid Pensaba que deben cargarse el encuentro Pero no sirve mucho si no hay verticalidad Al fin y al cabo Sin goles no se ganan los partidos A ver qué se saca de la manga Digo, acaba de auparse a la tabla de goleadores ¡Gran intento! La manda bien lejos De esta manera concluye el partido de hoy La hinchada se vuelve loca ¡Qué exhibición de fútbol! La felicidad corre por la grada ¿Cómo has visto el partido? El Barcelona tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y en estos partidos, estos derbis tan especiales, tan importantes La clave no es jugar bien ni la forma La clave es ganar, hay que ganar Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias de verdad, Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!